Eso que algunos condenan como falta de prudencia, rasgo de adolescencia No es el nudo del problema, mientras que otros que dan pena las vestiduras se rasgan Ocultando que se arrastran cada vez que viene el cuco portándose como eunucos para agradar al que manda Si para ser responsables hay que ocultar convicciones, olvidemos las lecciones que nos regaló la historia Y perdamos la memoria pa' seducir inversiones Hoy discursos se diseñan como vetustos o añejos mientras nos venden espejos Y el futuro nos empeñan, mejor demoler de señas a los gringos unos lagos Y por si no dan los pagos, dos listas de garantía, total la soberanía, extermino embalsamado Si para ser responsables hay que ocultar convicciones, olvidemos las lecciones que nos regaló la historia Y perdamos la memoria pa' seducir inversiones Y si hablamos de coherencia no pidamos más milagros, por un lado están los sabios Que siempre piden paciencia por el otro, la conciencia de los que desde hace siglos Vienen diciendo lo mismo, rechazando tutelajes y enfrentando al coloniaje que hoy se viste de realismo